Mediodía y por supuesto emisión estelar. Que tenga usted una linda y excelente noche. Nos vemos, si Dios quiere, en una nueva emisión. Hasta entonces. La seguridad alimentaria en nuestro país es muy importante. Esto debido principalmente a los periodos lluviosos y secos que afectan a la población salvadoreña todos los años. En la sesión plenaria 145 ratificamos el acuerdo suscrito entre el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno de El Salvador. Esta iniciativa busca brindar asistencia humanitaria a personas afectadas por las crisis climáticas, mejorar el acceso a alimentos seguros y saludables en escuelas, construir resiliencia en las comunidades y brindar oportunidades de empleo a la juventud. El acuerdo, que cuenta con un presupuesto de 132 millones de dólares, busca contribuir a las prioridades del país, como el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, el Plan de Despegue Económico, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Plan de Desarrollo Social, entre otros. Este plan estratégico de cinco años está alineado con las prioridades nacionales y los objetivos para el desarrollo sostenible. Con esto buscamos dar un mejor futuro a nuestras generaciones, principalmente en un ambiente de paz. Este es un apoyo que la nueva Asamblea Legislativa le está haciendo a esta fundación, este caso ITEXAL, que tiene este programa de becas. Es un programa que ha tenido ya cerca de 15 años de vigencia, que han ayudado a muchas zonas que en su momento también fueron estigmatizadas. Y la verdad es que es bien importante, vea, porque es para la formación de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Mi familia no cuenta con la suficiente recursos para poder parar el estudio, entonces la verdad viene a satisfacer esa necesidad y me da a mí la oportunidad para poder destacar. La verdad es que siento que es una muy buena oportunidad ya que hay algunos niños que no tienen muchos recursos o que no han podido estudiar en las mejores instituciones. Vemos que ahora el dinero de los salvadoreños está regresando a los salvadoreños. Estamos demostrando lo que siempre se dijo, que los buenos somos la mayoría. Lo que pasa es que un pequeño grupo de personas nos había secuestrado del país. Gracias a Dios eso ya está en el pasado. Ahora sí hay oportunidades reales, palpables y evidenciables que se pueden ver en el resultado de muchos jóvenes que este día han asistido a este evento y que pueden dar fe de la realidad de las becas y de esta gran oportunidad que significa la oportunidad para los jóvenes de continuar con sus estudios. Es importante saber aprovechar estas oportunidades que les está llegando a la vida, en este caso de cada uno de los jóvenes y niños que van a estar acá, que no es solamente para ellos sino que también hay una familia detrás de cada uno de ellos. Don, muchas gracias a la Asamblea Legislativa y al MINED por estar brindándonos a todas estas oportunidades tan increíbles y es de mucho aporte para la sociedad. Mucho quiero agradecer a MINED y a la Fiscalía de Diputados por creer en mí y en general en la juventud de Salvador, de saber que en el Salvador hay muchos jóvenes con el potencial y que si se les prendan las correctas oportunidades, tienen el potencial en un futuro de cambiar el país. Como diputados continuamos legislando para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias salvadoreñas. Aprobamos la vigésimo tercera extensión del régimen de sección. Con esta herramienta jurídica las autoridades han podido capturar a más de 76 mil miembros y colaboradores de las estructuras pandilleriles que por años mantuvieron atemorizadas a toda la población. Esta medida vigente desde el 27 de marzo del 2022 ha sido fundamental para continuar extrayendo a los últimos pandilleros que aún se encuentran escondidos en algunas comunidades. La violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente y ahora somos un referente a nivel internacional en materia de seguridad pública y eso solo ha sido posible a través de la gobernabilidad que este órgano de Estado ha dado al gobierno. El mejor referente de aceptación de esta medida ha sido la histórica votación que tuvo el presidente Nayib Bukele el pasado 4 de febrero. Además, esta semana hemos podido apreciar cómo los estudiantes han iniciado sus clases de una manera libre y sin restricciones. Nuestro compromiso como legisladores es que todos los salvadoreños vivan en paz y tranquilidad como debió haber sido siempre. Gracias a Dios, gracias al pueblo salvadoreño, gracias a nuestros hermanos de la diáspora y gracias a ustedes, colegas diputados, queda aprobada la solicitud del Consejo de Ministros en el sentido que se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional por el término de 30 días a partir del 11 de febrero del presente año. En la sesión plenaria número 144 aprobamos tres iniciativas que ayudarán a fortalecer la reconstrucción del tejido social, preservar nuestros recursos hídricos y garantizar la seguridad alimentaria para nuestra población. Por estas razones, dimos nuestros votos para reformar la Ley General de Presupuestos 2024 para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería realice la entrega de paquetes agrícolas a nivel nacional. Esta reforma fortalecerá los esfuerzos del Ejecutivo para desarrollar el sector agrícola de nuestro país, incrementando la disponibilidad y producción de granos básicos como el maíz y el frijol. Además, autorizamos la suscripción de dos créditos con la Corporación Andina de Fomento para la ejecución del Programa de Fortalecimiento de Espacios Públicos para la Sostenibilidad de la Seguridad y la Recuperación del Tejido Social, y el Programa de Mejora Ambiental Agua Potable y Saneamiento en la Cuenca Alta del Río Lempa y el Puerto de la Libertad. El primero permitirá generar las condiciones para el fortalecimiento de espacios públicos en zonas estratégicas en el país, para mejorar el bienestar de las familias salvadoreñas. Y el segundo, tiene por finalidad la restauración forestal de cuencas hidrológicas y la incorporación de mejoras en el tratamiento del sistema de agua potable y residuales, para mejorar la calidad y cobertura de estos servicios para más de 1.7 millones de salvadoreños en todo el territorio nacional. Desde esta nueva Asamblea Legislativa, seguiremos trabajando por el desarrollo económico y social de nuestro país, El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!